Yo soy tu señora y yo me he acostado No sé cómo entraste, no sé cómo fue No sé qué le dice para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres Y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy Si no es por las buenas, pues será maldazo Se necesita más que un río de la bonita Se necesita más que un cuerpo sin estrellas Se necesita más que una mente perdida Para el ser esintrusa, se le dice ría Aunque estés viviendo en la plena juventud Yo tengo la experiencia y la familia es mía No me vas a robar lo que yo me gané Aunque seas esintrusa, ¿qué se le acomoda? Ella me dejará, pues sabe quién es quién Sola que con su hija tiene la corona Vamos a resbalarte por otro rincón Ese es mi hombre y yo, su gran señora ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Suscríbete al canal! ¡No mira! ¡Esa vez por tu cariño se acaba!